¿A dónde voy? Si ni siquiera sé decir dónde estoy Hay tantas dudas encerradas en mí Que no puedo ver tan claro como ayer Y al parecer me faltan fuerzas y motivos también Hay días en que se me esconde el valor y me gana el temor Me cuesta entender quién soy yo Y si toco fondo tú vuelves a aparecer y de las cenizas Siempre me haces renacer estando contigo Todo puede suceder Solo tú me puedes levantar Solo tú me apuestas a ganar Solo tú me cambias de actitud Lo haces tú Y como creer Cuando la vida me golpea la fe Me desafía desarmándome Y aún así estoy de pie Porque tú no me dejas caer Pero si algún día vuelve a mí la oscuridad Cuando mi alma sienta que no pueda más Tras la tormenta sé que tú me esperarás Solo tú me puedes levantar Solo tú me puedes levantar Solo tú me apuestas a ganar Solo tú me cambias de actitud Lo haces tú Y solamente tú Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Solo tú me enseñas la verdad Solo tú Solo tú me haces volver a amar Solo tú me cambias de actitud Nadie más lo hace Nadie, 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 nadie Si el mundo deja de girar Y mi estrella deja de brillar Y si el sol decide no salir Si estás junto a mí Nada importará Solo tú me cambias de actitud Solo tú Solo tú me cambias de actitud Solo tú me cambias de actitud Será mejor si alguien cambias de actitud